Conexión en vivo con la unidad móvil. Conexión en vivo con la unidad móvil. Ahí es donde más sufre. Algunas son con bebés, así que no pueden. No, no diga eso, como personas, pero bien amontonaditos. Este es el panorama, José Gary, las personas se trasladan de esta manera, se las ingenian. Como pueden para llegar y cumplir con sus responsabilidades en muchos casos, nosotros estamos a la espera de lo que acontezca en este día, ya que los transportistas han amenazado con radicalizar aún más estas medidas, si es que el municipio no atiende sus demandas. Un paro de 72 horas podría venirse e inclusive un paro indefinido. Muy bien, quedamos con esa imagen un momento mientras yo presento al invitado que tenemos aquí en nuestro set bien temprano. Está don Mario Guerrero con nosotros. Don Mario, ¿cómo le va? Gracias por venir a dialogar de cara a la gente sobre esta problemática. ¿Hasta dónde, don Mario, la medida? Ante, no ha cedido el municipio, no ceden ustedes, y en el medio la gente se transporta como usted lo ve. ¿Hasta dónde la medida? Ustedes, buenos días, muchas gracias por su invitación. Mire, el transporte tiene toda la voluntad, lamentablemente el gobierno municipal, los concejales, no ven eso, no ven lo que está sufriendo ese pueblo cruceño, por falta de transporte, treparse en una camioneta, subir, ¿qué pasa con la niñez que va al colegio? ¿Qué pasa con los universitarios? ¿Qué pasa con el trabajador, con el vecino en general? Las camionetas de la alcaldía no cubren la demanda del usuario ni el 0.1%. O sea, el gobierno municipal no es serio con decir, ahí están las camionetas gratuitas, no se trata de poner la camioneta gratuita, si no van a cubrir la demanda del vecino. Además, nos tienen confundido, yo creo que a todo pueblo cruceño, los gobiernos municipales nos tienen confundido, los concejales cuando dicen, no es mi competencia, no es mi competencia, siguen repartiendo que no es su competencia, ¿y por qué sacarían esta ordenanza si no es su competencia? Se han tomado molestia de sacar esta ordenanza para mantener los precios, háganme el favor, ¿por qué, a ver, no son tan machitos y sacan una ordenanza diciendo la azúcar cuesta 4.30, que digan que el kilo que se mantenga en 4.30 o la carne que se mantenga en 22 bolivianos, que saquen también ese tipo de ordenanza para tener equilibrio, no solamente a un sector lo van a matar y públicamente dicen que no es su competencia y después salen con esta ordenanza que se mantenga los precios, o sea, no hay credibilidad en el gobierno municipal. Nosotros queremos que aparezca el alcalde municipal y se siente con nosotros cinco minutos con el transporte que se siente y en cinco minutos vamos a solucionar porque este es un problema que se ha presentado en la región, es un problema que está acá en Santa Cruz. ¿Tú ha dicho que el alcalde no los ha recibido? ¿Hace cuánto que no se reúnen con el alcalde? Hace cinco años que el alcalde no nos recibe el transporte, cinco años que no le ha regalado. ¿Desde los conflictos aquellos? No, desde esa época no se sienta y nosotros queremos mejorar el transporte, no es que no queremos, si con el acuerdo que hemos firmado con los sectores sociales no solamente hemos hablado de tarifas, hemos hablado de mejorar el micro, los asientos, el chaperillo, levantar el techo, los micros, las frecuencias, el intervalo de micro a micro que sea máximo a cinco minutos y mínimo a tres, o sea, para que el pasajero no espere muchos minutos, el estudiante, el trabajador, o sea, se ha hablado de esas cosas. También se ha hablado que en los anillos nosotros nos comprometemos en ese convenio dentro de un año y vamos a traer otro tipo de vehículo, otro micro en otra palabra, de dos puertas. O sea, hay un compromiso del transporte que queremos avanzar sobre ese compromiso, pero el gobierno municipal no nos deja avanzar. Más bien nos atrasa, nos perjudica con sacarnos los generales, con sacarnos a la policía. La sangre parece haber llegado al río con toda esta situación y ustedes decretando primero un paro de 24 y ahora un paro de 48, lo que hace mucho más caótica la situación en este instante, buscando su incremento. La municipalidad se mantuvo primero al margen, y después terminó sacando una ordenanza donde hacía cumplir una ordenanza del 2005. En un momento también se habló, durante este último tiempo, de brindar, de dotar de un servicio municipal de transporte a la ciudad. ¿Hay un trasfondo en la intención del municipio de sacarlos a ustedes del circuito? ¿Cuál es la razón real por la que no se acuerda? Porque al fin de cuentas, el gran sacrificado de todo esto es el ciudadano. Por eso le vuelvo a consultar. ¿Por qué la alcaldía no lo recibe? ¿El alcalde no lo recibe? ¿Por qué no se sientan y ponen un coto a esta situación y una solución? Al fin de cuentas, todo se soluciona por el diálogo, más allá del conflicto. Sí, efectivamente, por eso le digo, el transporte tiene toda la voluntad. Lo que pasa es que hay un interés oscuro del transporte. La alcaldía quiere licitar, quiere sacarnos del mercado. A nosotros, porque ha visto, digamos, que este es un mercado, efectivamente, que hay bastantes usuarios, hay bastantes clientes, en otras palabras. Entonces, ellos quieren hacer una licitación internacional y quieren que una empresa solita se haga dueña del transporte. Tampoco eso es justo, no es correcto, porque nosotros estamos desde el momento que no había los Z en la calle. Nosotros estamos trabajando bastante años en la calle. Aunque nos diga el gobierno municipal que no tenemos seguridad jurídica, porque nos lo dicen, efectivamente, no tenemos seguridad jurídica, pero tenemos algo legítimo ganado en las calles. A las empresas se la quieren dar seguridad jurídica, le quieren dar una tarifa de 8 o 10 bolivianos. Eso es lo que le van a ofrecer a la empresa que venga y se haga dueño del transporte. Pero nosotros no vamos a renunciar a nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos es una nivelación justa y correcta y legítima que la necesita el transporte para mejorar el servicio. ¿Queremos mejorar el micro? Queremos mejorar. ¿Queremos que haya un ordenamiento? Queremos. Pero también queremos armarlo aquí ladrillo a ladrillo. No queremos que hagan copia de otros países. Después no se va a poder implementar. Las calles y las avenidas son diferentes de un país a otro. Aparte, donde se traslada un vecino a otro, a los centros de abastecimiento, también es diferente de un país a otro. Ellos no lo entienden eso. Ellos quieren copiar y poner a la fuerza acá. Eso no va a dar resultado. Ya ha fracasado una vez y va a volver a fracasar las veces que lo quieren imponer. Don Mario, entonces hay un interés de sacarlos a ustedes del circuito, lo que acaba usted de señalar. Voy a lo otro. ¿Hasta dónde es la medida, Don Mario? Ya van 24 cumplidas ayer, hoy se cumplirán 48, mañana 72. Tres días la gente sin servicio. Para muchos es traumático en su propia economía, porque también están pagando dos bolivianos, están pagando como pueden ahora para poder llegar a sus fuentes laborales y retornar de las mismas a sus casas. ¿Hasta dónde es la medida, Don Mario? Mira, es preocupante. Nosotros no crean que estamos felices con este paro. Estamos preocupados porque nos preocupa ver a nuestro usuario que no hay donde ni que se transporte. Hablando de la verdad, no hay. Ahorita que no hay transporte. Agarrar un transporte ahorita es como ganar un bingo. ¿Por qué? Le digo, es mínimo el usuario que puede agarrar una camioneta. Los demás usuarios se quedan sin su transporte. Entonces nosotros queríamos regresar a trabajar, pero nosotros hemos sido claros, no vamos a regresar con 1.50 porque no nos da, o sea, tampoco nos van a obligar a esclavizarnos, a golpearnos. Nosotros no vamos a volver con ese 1.50. Se hemos explicado una y mil veces a las autoridades y para llegar a este paro, antes de llegar a la paro, desde el 14 nos hemos declarado movilización, hemos salido en marcha, hemos reducido el trabajo. Pero la alcaldía no ha tenido voluntad, cero voluntad. Más bien los sectores sociales tuvieron la voluntad y nosotros prueba de eso. También nosotros salimos a trabajar, o sea, llegamos a un acuerdo. Pero después en vez del gobierno municipal aplaudir ese acuerdo que hizo, nos ofreció fiscalía, nos quieren hacer detener. Entonces hoy hemos retirado nuestra herramienta de trabajo y hemos sido claros, nosotros el transporte no va a regresar con el 1.50 a las calles. Nosotros queremos regresar con lo que dice el estudio técnico que es de 2.16 y ahora que ya había un incremento salariado, entonces ya se justifica mucho más también que a nosotros nos den algo porque no puede ser que todo suba y al transporte le digan vos no podés, vos esperas que se apruebe una ley. Oye, pues yo no puedo estar esperando la ley. Si mi hijo también me pide un vaso de leche, ese micro me pide una llanta, yo no le voy a decir al micro esperar la ley. ¿Cuándo irá a ser la ley? Pues no, de eso yo no puedo esperar. Hasta julio dicen los consejeros. Ahora yo le consulto algo. El incremento que ustedes plantean es por encima del incremento que se ha dado en estos momentos, el incremento salarial. Eso tampoco condice con la realidad del resto. Nosotros podemos entender lo que usted acaba de explicar. Todo ha subido evidentemente, pero la realidad económica del resto tampoco ha subido. A todos nos subió el azúcar, a todos nos subieron los repuestos, a todos nos subió todo. Entonces yo le consulto, desde esa perspectiva del pueblo, ¿ustedes plantean un incremento por encima del incremento salarial que va a dar el gobierno? No, no es así. Estamos por abajo. Si sumamos solamente de este gobierno, no vamos a hablar del otro gobierno. Con estos 10%, el gobierno lo ha aumentado a todos los trabajadores el 48.5%. Eso lo ha aumentado. Y a nosotros no nos va a aumentar ni el 30%. O sea, si sumamos, desde que subió este gobierno, ha subido el 48.5% a todos los trabajadores. Con estos 10% que ha dado hoy último. Entonces, para que vean, nosotros no estamos pidiendo ni el 30%. O sea, de 1.50% ir a 2 bolivianos, por decir. Y después de cuántos años. O sea, también nosotros nos merecemos algo. Yo creo que incluso debía haber la posibilidad jurídica de demandar a alguien. Oye, a este Estado hay que demandarlo, porque no puede ser que le incrementen a todos. ¿Y por qué no van a nosotros, digamos, sacar del incremento? O sea, hay una discriminación hacia el sector transporte. ¿Acaso será que eso es justo que todos tengan su nivelación, llámese 10%, 5%, 15% y al transporte cero? Eso tampoco no es justo, no es correcto. Entonces, lo que pasa, mire, que los concejales viven cómodamente, viven en condominios. O sea, no están sufriendo lo que está sufriendo ese vecino que vive en el Plan 3000. Ellos no tienen familiares. A ver, a mí me gustaría que sus familiares anden en esa camioneta, que se desespere por agarrar una camioneta. Ellos, ni los concejales suben ni su familia. O sea, tienen que ver también lo que está sufriendo ese pueblo. ¿Y los concejales? Aquí, don Sile, don Hugo Sile, le manifestó su apoyo y demás aquí, sentado. El concejal Firoz, y esos concejales con los que ustedes tienen llegada, con los que ustedes han conversado, ¿dónde están? Ahí están, pues lamentablemente son minorías. O sea, aquí hay una, como dice, un odio hacia el transporte, porque por esa parte que la democracia le da ese derecho a uno, nosotros apoyamos a Roberto, y siempre nos han dicho los concejales del verde a ustedes, no hay nada, o sea, tampoco lo pueden así agarrar políticamente. Porque por último, el que gana, tiene que gobernar para todo, pues para los verdes, para los azules, para los amarillos, y el que le habla no tiene credencial de ningún partido político, solamente por ese derecho que me da la democracia, de apoyar a alguien en secreto o públicamente lo he hecho. O sea, tampoco no tengo... O sea, usted habla de que aquí hay una vendetta política por el apoyo del transporte a Roberto Fernández. Exactamente lo hay, sí, públicamente se han pronunciado varios concejales, y me lo han dicho a mí, en un seco nos hemos encontrado, o sea, no es que no me lo han dicho, lo han dicho públicamente, y me apena mucho que una autoridad hable así, porque el que gana tiene que gobernar para todo, ya no tiene que fijarse por quién votó o no votó. Su obligación es trabajar, porque aparte también están ganando un sueldo, ganan 14 mil bolivianos, tienen transporte gratis, tienen refrigueros gratis, tienen oficinas con aire, o sea, viven cómodamente, viven en condominios, o sea, hay que vivir en los barrios alejados donde no hay alcantarillado, por decirlo. ¿Será que conocen esto los concejales? No conocen, el que le habla conoce. Yo vivo en los barrios... ¿Cuántos micros tiene usted? Tengo un micro y yo tengo. ¿Uno nomás? Uno nomás. Oiga, don Mario, una consulta más. ¿Van a ir al indefinido? ¿Van a ir al paro indefinido si es que no hay respuesta? Vamos a ir, si no hay voluntad en nuestro gobierno municipal, vamos a ir. Y por eso, mire, yo quisiera que nuestro alcalde, que venga, pues, y se siente cinco minutos con el transporte, no necesitamos más, y se normaliza el servicio. Si esto pasa por falta de voluntad, el transporte tiene toda la voluntad, no es para que salga un concejal para decir que esperen la ley. Y entonces, ¿por qué no esperaban la ley para sacar esta ordenanza, para decir que se mantienen los precios? ¿Acaso será justo que saquen una ordenanza para decir que se mantienen los precios? ¿Será justo entonces que el gobierno nacional haya sacado un decreto, le ha dicho que se mantienen los sueldos, los trabajadores, más bien suerte, pues gracias a Dios que el gobierno nacional no se copió de esta ordenanza, porque seguramente los trabajadores iban a reaccionar, iba a haber una reacción natural, seguramente le iban a hacer paro. Por eso es que le hemos hecho también nosotros este paro, en relación a esta ordenanza que dice que se mantienen los precios. Yo les pido que tengan equilibrio, que saquen también ordenanza que se mantenga el precio de la azúcar 4.30, que se mantenga la carne a 22 bolivianos, la leche a 3 bolivianos. A ver que haga un poco de equilibrio, tal vez nosotros vamos a volver a trabar si hubiera un poco de equilibrio de las autoridades. Don Mario, gracias por habernos acompañado hoy en esta jornada. Esperamos que se solucione por el bien de la gente, por el bien de la población, para que todo vuelva a la normalidad y la gente viaje como debe viajar, más allá de que las condiciones de sus unidades no son las mejores, pero sin ninguna duda son mejores que las camionetas que hoy tienen que preparar a la gente para transportarla de un lugar a otro. Gracias Don Mario, muy amable. Muchas gracias por su participación. Hemos escuchado al líder de los transportistas en relación a este paro que hoy sumará 48 horas y si no se solucionan mañana sumará 72 y después también no descartan la posibilidad de ir al paro indefinido del transporte, lo que insistimos sigue generándole conflicto. Esto se hace más bonito. Gracias Don Mario. Gracias.